¡Hey amigos de Erizo México! ¿Ya sabes cuántos colores de erizo pigmeo africano existen? El día de hoy te vamos a mostrar los que nosotros manejamos y las características de ellos. Ven a conocerlos. Pinto. Sus púas son mayormente oscuras con manchas blancas. Ellos suelen tener una máscara oscura y su nariz suele ser negra, así como sus ojos también son oscuros. Pinto facial. Ellos tienen púas oscuras con manchas blancas. Por lo general su máscara es oscura con manchas claras y en su nariz se pueden mostrar manchas un poco más claras. Sus ojos suelen ser oscuros. Sal y pimienta. Ellos mayormente tienen las púas café oscuro. Su máscara suele ser oscura a clara. Su nariz es café oscuro y sus ojos son oscuros. Chocolate. Sus púas son café oscuro, aunque también la mitad de ellas suelen ser blancas. Su máscara es oscura a clara y su nariz suele ser café oscuro. Canela. Sus púas son café claro. Ellos tienen una máscara café claro también y su nariz suele ser café oscuro. Sus ojos también son un poco más oscuros. Champagne. Sus púas son café paja. Ellos no tienen máscara. Su nariz suele ser café claro a rosada. Albino. Sus púas son blancas. Ellos tampoco tienen máscara y su nariz suele ser rosada. Un punto muy importante sobre estos erizos es que sus ojos son rojos. ¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Justenia Mandujano. Hasta el próximo Erizo Tipo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!